¿Qué es la ley de telecomunicaciones? ¿Qué es la ley de telecomunicaciones? ¿Qué es la ley de telecomunicaciones? ¿No será un INE que va a empezar dando un mal paso, Juan? Pésimo, porque el problema es que nos venden la idea de que estamos ciudadanizando el país. Y que por ello las cuestiones más trascendentes en la vida nacional tendrán que manejarse a través de estos organismos impolutos de ciudadanos que manejan. Pero que finalmente, bueno, ya ni tan finalmente, desde un principio queda claro que a esos impolutos ciudadanos los nombran las cámaras y las cámaras se rigen por los intereses de los partidos. Entonces, bueno, el berrinchito este de que si no incluyen a uno de la acción nacional no vamos a votar la reforma, bueno, es un ejemplo más de cómo seguimos siendo en esa materia gandallas. Se tiene que repartir los espacios, te tocan tres, me tocan tres y para qué nos peleamos, ¿no? Tú metes a quien quieras y yo voto a favor y al revés. O sea, en lugar de aprovechar como debería de ser para que a través de los partidos se captaran los ciudadanos más idóneos para lo que vamos a hacer y tuviéramos organismos de de veras. Pero seguimos en el plan el concepto patrimonialista del poder público. Pero además, el Instituto Federal Electoral en sus 20 años de vida creo que ha dado materia suficiente como para tener una base de profesionales en la materia electoral que tendrían o deberían tener, digamos, en una primera ronda el privilegio de ser considerados. El IFE es una institución, era, porque ya se tuviera bien fumigársela, era una institución de excepción en este país. Había logrado avanzar en credibilidad, nos había asegurado avances importantes, desde luego perfectible como cualquier cosa, pero esto de tirarlo a la basura por un capricho de sacar la reforma energética, a mí me parece que sigue siendo un atropello y seguimos además, independientemente de que de inicio sale mal, pudimos haberlo arreglado si hubiera un poquito de bonomía, de ánimo democrático de los partidos. Vamos nombrando gentes que por el tamaño que tengan, nos aseguren que podamos no sólo igualar al IFE, que lo podamos superar. Si hubieran podido sacar la espina de manera muy clara, pero somos chiquitos de cerebro. Ahora, ¿no creen, Gerardo, que nuestro diagnóstico de los problemas no se asocia a la solución? Es decir, el PAN planteó que la democracia a nivel local no tiene la calidad de la democracia a nivel federal, algo que puede ponerse sobre la mesa y muchos podemos coincidir. Sin embargo, el plantear esta solución para resolver ese problema con ese diagnóstico, ¿cómo lo ves? ¿No nos está fallando esa vinculación entre diagnóstico y...? Claro, yo creo que obedece más a un chantaje político y a una institución que permita a ellos patalear y chantajear más fuerte en las elecciones que a una verdadera reforma donde se fortalezca la ciudadanización de las mejores gentes en el instituto. El IFE era una institución que gozaba de un prestigio ganado nacional e internacionalmente. Asesoró a Irak, no sé cómo se llama Irak, pero asesoró a Irak en materia electoral. Es un órgano que tiene una estructura institucional muy importante. Lo que tú decías, tiene el servicio civil de carrera al interior. La gente está ahí por conocimientos, por capacidad. Y creo yo que se va a tener que... Podrán cambiar de nombre, a lo mejor de las cabezas, pero ojalá que para abajo queden las estructuras para que este país pueda avanzar las elecciones. Porque de otra manera, de acción quitar a los gobernadores el control de los institutos estatales, y ahora resulta que están creando verdaderos mónsters en los estados y no sabemos de cómo va a quedar. Pero esto demuestra que los chantajes políticos a los que el PAN ha recurrido, como una arma política de presencia, pues no le está dando ningún dividendo real. Por ejemplo, ese chantaje que se está haciendo ahora con lo de oceanografía, pues, ¿cómo es posible que diga, investiga, oceanografía, los fraudes, y yo no te apoyo en las reformas que vienen, que son las leyes secundarias, y ya se unieron los dos partidos PRD por lo de la línea 12 y... Bueno, dice deslíndame, ¿no? No dice eso, dice... Dime una carta de impunidad. Vaya. Dime que yo no fui y le sigo platicando contigo. Bueno, desafortunadamente, o sea, el ámbito legislativo federal se convierte en una bolsa de valores, en una mesa de cambio. Entonces, bueno, ahí cualquier... Es una gran ruleta. O sea, gran ruleta, aunado al hecho de que ahora, para ser buen diputado, hay que presentar iniciativas, aunque sean como la que presentó la hija de Padierna, el hijo de Padierna, por ejemplo, acaba de presentar una iniciativa, vaya, maravillosa. Ahora, cuando se va a registrar a un niño, pretende este señor, los padres escogen el lugar que va a ocupar el apellido del papá y el de la mamá, cuál va primero. O sea, para todo el relajo que traemos, para todo eso, todavía lo vamos a revolver más. Con todo respeto para la crítica, si mi papá fuera René Bejarano, yo también hubiera... ¿Hubieras optado por el segundo? No, no, espérame. No, perdón. Entraba a juicio para cambiarme la pregunta. Renunciarías al Bejarano porque quedas con del Padierna. No hay manera de ponerme... Estás muerto. Algo así como José José, o algún hombre artístico. No faltará. Podría, ¿no? Pero es increíble que alguien proponga algo que socialmente puede causar tanto daño y diga que con eso terminan siglos de paternalismo y de desprecio por las mujeres. Híjole, suena muy bonito, pero en el terreno práctico es una verdadera tontería, ¿no? Entonces, vaya, pero ahora el problema es que esa iniciativa tonta, si llega en el momento en el cual hay que negociar, porque ya agarraron a los de sonografía, ya agarraron a los de la niña dosis, pues va a entrar y le van a aplaudir. O Ebrard quiere estar apunteando a Ebrard y hay que pararlo, pues entonces se coluden para bajarle. Para bajarlo a como dé lugar. Entonces, vaya, lejos de ser una instancia donde se resuelven los problemas y se construye, no, es donde se arreglan los negocios particulares de este grupo de poder, ¿no? Claro. Volvemos a lo mismo, se han alejado de la sociedad. A fin de cuentas, se encargan de arreglar sus problemas internos, sus intereses propios y la sociedad, bien gracias, que siga dando el voto o que siga ignorando las cuestiones que hay en cuestión de la política. Y hay algo que me parece importante y creo que en los últimos años se ha hecho más claro. Antes la corruptela entre políticos y empresarios implicaba un intercambio de favores. Entonces, hoy la línea es tan delgada que el político es el empresario, el político ya es el empresario y más bien tiene intereses mucho más inmediatos y concretos. Es más, ya bloquea a otros empresarios para que no vayan a pedir favores. Ese es el grado de corrupción al que ha llegado la política mexicana en todos los partidos. Hablabas hoy de Dolores Padierna, es un gran ejemplo. El gran ganador de que la línea 12 del metro esté cerrada por el momento es René Bejarano porque controla a los camiones que van precisamente del oriente al sur de la Ciudad de México. Entonces, vemos cómo esas clientelas políticas que tienen a verdaderos muertos vivientes cobrando del erario, como el caso de Bejarano o el caso de su esposa, se repiten en todas las latitudes, en todas las partes de la República. Entonces, algo que sí es preocupante y que lo apunta bien Juan Manuel es estamos entrando en un proceso de negociación legislativa en el que lo que importa no es el contenido de la ficha, sino la ficha a intercambiar en esta ruleta. Si yo quiero que pase, y mi iniciativa es una bestialidad, pero ya comprometí con Gerardo mi voto para que pase su iniciativa, ¿va? Así sea cambiarme el nombre al país, ponerte el nombre de la mamá al principio, o abogar como recuerdo, creo que tú eres diputado, o fue en la siguiente legislatura, donde un diputado pedía revisar los tratados de Guadalupe Hidalgo para que nos regresaran la tierra que nos habían quitado en el siglo XIX, y pasa, ¿eh? Entonces, esa es hoy la gran licuadora legislativa que tenemos, donde todo se mezcla y el ciudadano queda, vamos, sin entender qué pasó. A excepción de los grandes temas que le interesan a nuestra clase político-económica. Transparencia, que les entra una amnesia a nuestros políticos en los temas de transparencia, avanzamos por un lado, pero de pronto te encuentras con que la construcción de la línea 12 está reservada por 4.000 años, o 3.500 años, creo, como reservado. Yo pregunto, ¿qué tiene de reservado? O sea, ¿qué tendría de reservado eso? De no ser que esconde una tranza por ahí, por ese lado. O sea, cuando propone el presidente de la República su organismo este para el combate a la corrupción, que es una verdadera vacilada, porque es una oficinita así, bastante limitada, que no va a funcionar para nada en la práctica contra un problema tan grave como el de la corrupción, ningún partido se subió a opinar en contra. Todo mundo la dejó pasar así, light. O sea, porque comprometerse a que tengan, que alguien le revise los negocios y demás, eso sí no. Pero a ver una duda ahí, creo que es importante en este tema de combate a la corrupción. ¿Es un problema de instituciones, de reglas, o es un problema de voluntad? De voluntad. O de las dos. Mira, el caso de la violencia en los estadios. Dicen, no, es que ahora sí, con la nueva ley que estamos proponiendo, a la que se sumaron valientemente todos los diputados, y subieron a desgarrarse las vestiduras y todo, ahora sí vamos a poder... Digo, el homicidio, las lesiones, el uso de armas prohibidas, toda la vida he estado castigado. O sea, no nos hagan tontos, los protegen los mismos directivos de los partidos y demás, de los equipos. Bueno, es lo mismo. Y que es un pésimo mensaje ver esas imágenes, porque ese es el Estado mexicano, esa es la representación del Estado mexicano, al menos en un estadio. Pero vamos al corte, ¿no? Gracias, vamos a hacer una pausa. Recuerde, estamos en Visto Bueno Televisión. Si tienen algún comentario que hacernos, por favor, a través de nuestro correo electrónico, vistobono.televisión.com. Regresamos. Consuelo, dígalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!